OLEADA NÚMERO 1 OLEADA NÚMERO 2 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 Negativo Que nadie se entere, ¿vale? Aquí hay un arma Como estar en una madriguera ¿Te gustan las catástrofes que causo? Sí, sí, y esta oleada ya casi se me ha acabado La cápsula está activa Usa el dinero que te quede para comprar unos segundos más de vida Arma aquí Oleada número 3 Matadla antes de que grite ¡He caído! ¡Détengo! Blue, please fight here ¡Faflex! ¡Arschloch! ¡Jap! ¡Fight mejor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vaya gasto de recursos más enorme! ¡Daos prisa y morir! ¡Ten cuidado! Mi generosidad activando la cápsula no va a durar para siempre, cerdito ¡Date prisa! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! Tus logros no valen de nada ¡Compralo que puedas! La expectación me mata Solo 10 segundos más hasta que comience el experimento de verdad En la zona marcada no se permiten Cells, ni siquiera mis clones ¡Arzloch! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Saisen! ¡Ah! ¡Saisen! ¡Ah! ¡He visto un resplandor! ¡Hay algo oculto! ¡Ah! ¡Saisen! ¡Ahora ya sabes cómo! ¡Ah! 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 ¡Objetivo! Sí, sí, en esta oleada ya casi se me ha acabado ¿Te gustan las catástrofes que causo? ¡Ah! ¡Ten cuidado! Aria casi completamente segura ¿No te estará ayudando Kevin, no? Esto no limpiará la sangre Aria casi ¡Suscríbete al canal! ¡Te puedo oler desde aquí, Spine! ¡Fertand! ¡Sisen! ¡Actum, press power! ¡Sisen! ¡Sí! Alguien ha desayunado bien hoy. No te preocupes, soy experto en huevos revueltos. Usar la violencia para resolver tus problemas. ¡Qué deliciosamente primitivo! ¡Toma! ¡Munición por aquí! ¡Munición! ¡Última oportunidad para comprar armas y munición, cerditos! Oleada número 6 ¡Ah, dos! ¡Chav inad! ¡Nadandonos! ¡Ya! ¡Vaite voice! ¡Cuidado! ¡El suelo está reparadito! ¡Es una gritona! ¡Es una gritona! ¡Saisen! ¡Arzloch! ¡Ya! ¡Vainehunt! ¡Vaya gasto de recursos más enorme! ¡No os veis al morir! ¡Mis oídos! ¡Verdad! Ve a la cápsula, tu turno llegará en breve. ¡Aquí se puede esconder cualquier cosa! ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Viva! 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 �� Ahora ya sabes cómo se las gasta, Straser. ¡Sed caído! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Vas? ¿Is this all right? ¡Adiós, Fräulein! ¡Sí! ¡Casi hemos acabado con ese! ¡Ah, Shazer! ¡Ah, Shazer! ¡Flex Bounce! ¡Zune, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Esta oleada ya casi se me ha acabado! ¡Las transacciones comerciales son tan aburridas! ¡Volvamos a la sangre y la violencia! ¡He encontrado munición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Munición por aquí! ¡Solo 10 segundos más para comprar! ¡No hay tiempo para buscar gangas! OLEADA NÚMERO 8 Mi contribución de guerra ¡Ten cuidado! ¡Como estar en una madrigueta! ¡Sais! ¡Sais! ¡Sneft-Sneft! ¡Limpiad lo que queda! ¡Refrez se encargará de que sean reciclados correctamente! ¡Ve! ¡Te tengo! ¡La cápsula está activa! ¡Usa el dinero que te quede para comprar unos segundos más de vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!